¡Suscríbete al canal! Hemos tenido que reunirnos, he tenido que repetirlo otras 250 veces, reunirnos con el consejo, ¿vale? Y se cuenta pues que el malo malozo, alias Corifeu, viene por nosotros a darnos por Kudu. Morrigan nos explica que es muy poderoso, que viene con un dragón acompañado y que el combate va a ser duro de cojones, pero que se queda ayudando. Bueno, hemos reunido a toda la tropa, estamos en Feu Celestial y es hora de pegarse de hostias con él. Creo, si el juego me deja pegarme de hostias con él y no se cae otras 200 veces, pero al menos aquí está guardado, ahora mismo. Y aquí es donde está, ¿no? Vamos a abrir. Creo que tenemos que mantener una conversación. Otra más. Ya sabéis que las conversaciones aquí implican que se va todo a la mierda. ¿Esto es donde es? Hostia. Vale. De verdad, Morrigan me tiene también un poquito... Las últimas conversaciones me las estoy saltando ya del todo, directamente, me las salto. Vamos a ponerse la ayuda. Invocar a Mithal. Vale. Leer rápido, chico. ¿Es peligroso? Vale. Únete a Morrigan en el altar de Mithal. ¿Y eso dónde cojones está? No lo dice. Altar de Mithal. Vale. Estamos ya en el final del todo. Esto es ya... O sea, el último acto creo que es. No, no. Esto ya está hecho, lo del último acto. Vale. Entonces, ¿qué es? La condena al mundo entero, ¿no? Se activa. Ah, dragón. Primero debe ser... Será abrir el cofre junto al altar. Sí. 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 Cierta operación. Sí. Cierta operación. Sí. Vale, aquí viene el enfrentamiento a los bots finales del juego. Bueno, pues es que no sé si estamos preparados para esta parte, de hecho no sé si lo hemos hecho bien porque he tenido que ir tan deprisa para poder llegar aquí sin que se cayera el juego, que realmente no sé si podemos hacerlo o no. No lo voy a engañar, no tengo ni idea de si podemos hacer esto. Y que lo más probable es que se caiga 300 veces. Sala del consejo, en la sala del consejo me sale una misión que no sabemos cuál es. Vale, guardamos. Vamos a mantener una conversación para llegar aquí. No sé qué operación es la que hay que realizar para el combate final. Tenemos un punto de rango, vamos a ver el punto de alquilete mismo. ¿Qué operación es la que hay que terminar, tío? Tío, aquí no veo nada, no veo nada. ¿Pero puede ser? No veo tampoco. Tío, tampoco hay ninguna operación. Que diga tú, sí, aquí hay una operación que hay que terminar. No veo nada. Esta está completada, esta está completada, esta está completada. La verdad es que no tengo ni idea, no sé qué operación es la que hay que terminar. Esto sí se consideran operaciones, pero no sé si es esta. No sé qué operación es la única. Son las únicas así que no se llaman recursos, recursos. ¿Y si hay que esperar tiempo? Son dos horas lo que hay que esperar, ¿sabes? Bueno, en algunos casos diez minutillos nada más. Pero vamos, esto es para mí que no sea ni gota. Influencia. 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 Ahora aquí me dice, únete, el último acto se llama. El último acto. Se activa hasta automáticamente esta vez determinada misión principal de los que lo voy a hacer. El primer cambio es que morirá medio del gozo. Patio del feudo celestial, ¿vale? Después de parte de una operación de juicio. Vale, entonces ya podrás ir directamente al altar de misal desde el mapa del mundo. Vale, es que no estamos en la misión final todavía. Desde aquí podemos ir, pero esto está guardado, supongo. Y si no está guardado lo vamos a guardar porque esto requiere un viaje y si hay viaje hay caída. Mapa del mundo. Aquí. Altar de misal. ¿Preparado para que se caiga? Se va a caer por lo menos tres o cuatro veces. Pero da igual, tira contigo, contigo y contigo. ¿Qué más da si se va a caer? ¿Qué más da si se va a caer? ¿Qué más da si se va a caer veinte veces el juego antes de llegar? Es que quiero terminarlo ya. No sé si estaremos preparados para el combate final, si podemos derrotarlo o no. Al villano del juego. Me gustaría creer que sí, pero no lo sé. Vale. Vamos al altar. Sé que es este lugar. Sé que es este lugar. El templo es un lugar de justicia. Pero este... Este es donde los los llamaron a la. Haberían a la. Haberían a la. Y una vez, ella desapareció. Y no había nadie. Tu compañeros necesitan ir a... No preocupes si hay gritar. No preocupes si hay gritar. No preocupes si hay gritar. ¿Tienes que me saben quién soy? Yo estoy intentando acelerar, eh, chicos. Así que leer rápido. Que es lo que estoy haciendo yo. Para evitar caídas. Oh, la madre. Increíble. Y la cara de acto es cuando vea a la madre. No. No. ¿Esto no es una sorpresa? ¿Ella es Mithal? ¡Ella es una hermana decepcionante! ¿Qué has hecho? No he hecho nada. Tú has bebido del well de tu... ¿Entonces tú... ...es Mithal? Ni siquiera es un elfo. Ni siquiera es un elfo. ¿Mithal era... ...humano? Ha, ha, ha. No es una palabra que muchos han usado. No entiendo. ¿Cómo puedes ser Mithal? Una vez yo era solo una mujer... ...cribiendo en la soledad... ...y ella me vino. Un beso de un ser antiguo... ...y ella me dio... ...y yo he llevado a Mithal a través de los años... ...seguida... ...seguida la justicia que le deniaba a ella. Pudiera tratarse de un demonio. ¿Esto podría ser...? ¿Esto escuchas las voces de la well, chica? ¿Qué... ...es... 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 ... ...Flemeth. Sí, lo sé. Sé quién es Flemeth. Sé quién es Flemeth. ...es... 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 ... ... ...e... ...este... ...es... 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 ... Se acaba el reencuentro familiar. ¿Estás bien? Bueno. Vale. Habla con los consejeros. En la sala del consejo. En la sala del consejo. Con todo el riesgo que efectivamente lo que yo me veía venía. Además salió uno, dos, tres, cuatro y cinco carteles. Ya empezamos. Ya empezamos con el cachondeo. Ahora sí hemos hecho la penúltima misión que era una conversación entre madre y hija. La última es el combate final. Yo he llegado hasta aquí y voy a intentar hacer el combate final. No garantizo que mi paciencia me permita realizar el combate final. No lo garantizo. Y solo diré. ¿Por qué no me lo garantizas? Pues porque no. Porque han sido seis meses. Y mi paciencia ya ha rebosado todos los vasos. Los que se han hecho a lo largo de la historia de la humanidad y los vasos que se vayan a hacer durante el futuro hasta dentro de tres siglos más. Imaginaros cómo estoy. O sea, estoy muy cansado. En el último vídeo pudisteis ver sobre el final. Que ya es que no puedo más. O sea, ya reventé. Y es que no puedo más. O sea, es que estoy muy cansado. Y además que es que ni me ha guardado el acercarme allí. Es que ni me lo ha guardado. De verdad. Estoy muy cansado del juego. Mucho, mucho, mucho. Muchísimo. Llega un momento en el que ya no... No quiere saber más. Ni quiere más juego. Ni quiere más nada. Quiere terminar. Como sea. Si puedo terminar. Si no. Ya os digo que este va a ser el último capítulo del juego. Me lo pase. O no me lo pase. El 40 va a ser el último episodio de Inquisition. Me lo pase o no. Porque yo ya he colmado mi límite. He colmado mi límite. No puedo más. Lo siento chicos. Ya, lo he intentado. He intentado tener toda la paciencia del mundo con el juego. Pero ya es que no puedo más. Entonces, no sé si va a durar más, si va a durar menos. Si voy a poder con él. Si no voy a poder con él. No lo sé. Pero que este es el último episodio del juego. Eso. Tenerlo claro. Porque eso es así. Es el último. No hay vuelta atrás. O sea. Si me matan. Me matan. Si lo conseguimos. Lo conseguimos. Si podemos ver el final. Veremos el final. Que no. No. Que el juego se cae mil veces y no podemos ver el final. No veremos el final. He luchado lo que he podido contra él. Durante meses he luchado contra él. No. Aquí no es. No está aquí. Está en el otro lado. Está en el otro lado. Está enfermo de él. Sin conversaciones. Es el momento de partir. Si el juego me lo permite. Es el momento de partir. El hacedor está conmigo. Bueno. Aquí está. Esto es el combate directo con Taconifeo. Joder. Yo no. 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 no voy a jugar con la arquera el final lo vamos a hacer con la arquera no, 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 no ¿dónde está el cabrón? arriba vale, ahí está ostia, que viene a por mí aguantad a tomarse las pociones que sean necesarias pero aguantad y y y y y si soy capaz de quitarle la mitad de vida yo, tómate una poción tío con la óptia El cabrón se va teletransportando a los sitios Hostia, soy un dragón Uh, uh, uh Híjale Hijo de puta Bueno, este es el final del juego O sea, ya por lo menos estáis viendo eso Es el final, no hay más Después de esto, si consiguiesemos Derrotarlo, veríamos a la cinemática final Que en el caso de que no lo podamos ver Joder, puto demonio que me ha cogido Por la espalda, tío Cabrón Mierda, ya no tenemos apenas funciones Buena Mierda ¿Dónde coño le he dado? Joder Ahora Esto es lo malo de jugar con ventanita Bueno, doscientos y pico Vale, vale Vale Vale, le hemos quitado la mitad de vida Joder Cago en la hostia A ver Es simplemente que es muy duro Morrigan derrotada No puede ser Vaya mierda de ayuda Morrigan No Joder No Joder Me cago en la puta No 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 Si cago en la puta Me cago en la puta Bueno, ya nos hemos quedado sin inquisilos Todo va a depender De que alguien aguante Y nos tenga entretenido Cuatrocientos y pico Mierda, mierda, mierda Hostia, toma por culo Cassandra Pues esto Hasta aquí hemos llegado Gato, toma por culo No Joder, que duro, eh, tío Es que esto es un masacabotone No puedo, es que le he quitado La mitad de vida, nada más Joder Me cago en tu puta madre Hostia puta Es muy difícil, tío Joder Pero ya no es porque venga yo con poca vida Que también Sino porque es que Es que enfrentarte a este tío Venga, vamos Venga, joder Venga, joder Es que no es un masacabotone Es que no nos ha ayudado No nos ha ayudado prácticamente nada Es que no ha durado nada Su participación Y no consigo No consigo Dañarle a la armadura Si quiera, tío Es inmune a mi flechazo Venga, otra vez Estoy por dejar que me marte, tío Anda, mátame ya Y a tomar por culo, tío Y acabamos ya Joder, tío De verdad Solo me ataca a mí A Vivian no lo ataca No, quita todo en el medio Mierda Cuidado Salgo en la hostia puta, tío Si pudiera andar de lado, tío Salgo en la cima Vivian está aguantando Porque de vez en cuando Lo distraigo yo Le hago atacarme a mí Otra vez tramo, tío Tu viento No es suficientemente fuerte Como para traerme hasta ti Desde donde estás Hemos encontrado un punto bueno Para luchar contra él Siempre que consiga esquivar Las especies de bolas estas De rayos de energía que me lanzan De vez en cuando Que cada vez son más Frecuentes Joder Esto se ha quedado corto Directamente Mierda Que va, que va Mierda, me quedo sin Jedi Vivian Ya esto sí que es lo peor Quedarme sin ella ya ¡Hostia! Me ha dado, me ha dado, me ha dado Me cago en todo lo que se menea, tío Yo ya tiro de lo que tengo, tío Si consigo pasármelo así Guay Si no consigo pasármelo así Ha sido bonito Mientras duró Hemos llegado hasta donde hemos llegado Intentaré buscarme si acaso La cinemática Final Y os la pondré De alguna manera Bien, ya sea de otro canal De alguien que se lo haya pasado Pero ya os digo que Sea como sea Esto acaba aquí Quedarme 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 Menos mal que de vez en cuando se queda corto Sí, un coñazo de combate, no sé Pero yo no tengo prisa Joder, macho, es que no me deja ni dispararle Que algo, antes se entretenía de vez en cuando con otros Y ahora no Ahora soy yo, y yo, y yo, y yo Y toda su atención soy yo Cuidado, cuidado, cuidado Le he quitado la mitad de vida, tío Nada más Es lo único que he tenido huevo de quitarle La mitad de vida Y lo peor es que no sé si este Es Corifeo o Corifeo va a salir luego otra vez Porque es capaz, vamos Eva, por supuesto, sí que no sé si este Ahora sí, me буквale la mitad de vida Ya sabes que sí Yo no tengo superbíño Ya sabes, hemos subido La mitad de vida La mitad de vida Si pudiera resucitar a alguno de esta gente. Cuidado. Uh, que poquito ha faltado. Hostia, no, mierda. He fallado. Mierda. Como falles una vez, ya te pillas. Voy a quedar aquí un ratito. Va a recuperar un poco de energía porque mira la vida que me queda, tíos. Oh, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. Casi que prefiero que me mate Que desesperación, macho Mierda Fue un poquito afartado, loco Venga, ahora aprovecha para quitarle un poquito A tomar por culo Ahora si que me ha dado A tomar por culo No es combate, tío El combate tiene huevos El combate tiene huevos El combate tiene huevos El combate tiene huevos Lo bueno del 4 es que va a tener dirigido El flechazo Y da igual En donde estoy mirando Que le doy Pero es que fíjate que cada vez que Que se pone en armadura A tope Me cuesta quitársela un montón de tiempo Y ahora cuando se le quito Lo más que le quito Un poquito de vida Esto puede ser eterno Pero también es que No soy precisamente el personaje Que más daño hace Pero soy el único Que puede estar a distancia Que es el punto débil Del dragón Que hay veces que se queda corto Cuando se queda corto Me confío Cuando se queda corto Un par de veces Me confío Y luego empiezan A venir los rayos para acá Vamos Esto está abocado al fracaso No sé si lo sabéis Vamos a ver De verdad Que desesperación Te mueres Tú todavía Dragoncito Mi arma Se ve que no Corrao Cuidado No 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! Buena técnica, ¿eh? No los quedaba ahí, ¿eh? Joder, macho, de verdad Qué pesadilla, ¿no te vas a morir en todo el día, tío? ¡No! ¡Muérete! ¡Suscríbete! Es que le queda todavía un montón de vida ¡No! ¡Me ha reado! Él me va a derrotar por paciencia O sea Porque Por mucho que ellos quieran tener paciencia Es que nada más que para quitarle la armadura Una me llevo media vida, tío Es que me llevo media vida Para quitarle la armadura, tío Ya para quitarle y hacerle daño Ya ni te cuento ¡Vale! Bueno, le vamos quitando un poquito Un poquito Venga, otro poquito Mira, ya estamos otra vez con la puta armadura Venga, otra vez armadura Y yo, es que esto es horroroso, tío Esto es desesperante, macho Es que de verdad Prefiero que me mate Prefiero que me mate, tío Mátame y ha tomado por culo, tío Ahora otra vez la armadura, tío Y a mí me cuesta quitarle la armadura Un ciclo, tío Y parte de otro Mátame y ha tomado por culo Ya no puedo más, tío Lo siento, chicos No puedo más No puedo más Esto es desesperante Esto es desesperante No puedo más No puedo más ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Es que prefiero que la vida la tenga Cassandra La verdad Porque Cassandra le hace bastante Más pupa que yo Joder Cassandra aguanta No mierda Ya estamos otra vez con la puta armadura tío De verdad es que el combate ya no es Es que es demasiado pesado tío ¡Gracias! ¡Gracias! Es que es demasiado pesado tío Es que lo han hecho demasiado cansino O sea no puede ser que esté poniéndose armadura cada dos segundos Porque es que es imposible Es que no nos da tiempo de hacerle daño Y ya están muertos Y luego encima se mueve para acá Se mueve para allá Se mueve para otro lado Yo no puedo No puedo No puedo hacerle daño a este bicho Ni teniendo las mejores armas del mundo Ya estamos otra vez Ya estamos otra vez Con el puto viento ¡Gracias! 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 Es que es imposible Es que no me venía a forzar tío Yo no puedo No puedo pasarme este juego Ah sí es imposible Sí es imposible Es que el combate El combate Es imposible Luchar contra este dragón Es imposible No puedo estar Ah sí es imposible ¡No! No inmigra No Fuerza Ni de ciała Óse ос A la parte trasera A la parte trasera Cuando se dé la vuelta, gírate Y huyere Atrás Y es la puta armadura Pata trasera Toma 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 Las patas traseras Dale por detrás Me cago en todo lo que se mire al cabrón este Joder, macho Ahí Atrás Puta Toma A la parte trasera Oh, muévete, muévete Cassandra Atrás otra vez Joder, puta Se ha movido Lo hemos hecho más Así En un momento Que lo que llevaba yo Uh Joder, puta Entretelmero Entretelmero Por Dios Entretelmero Oh Eso Tú Arrímame a tu pata Y yo me encargo Y yo me encargo del resto Joder, puta Toma Toma Toma, cabrón Joder, puta Joder, puta Tío Joder, puta Con su puta Madre Joder No puedo contraer, tío Es que no puedo Es demasiado rápido Cago en la madre Que lo parió Y no tengo pociones Suficientes para enfrentarme a él Es que es imposible Necesito que me lo entretengáis Pero que parte de Necesito que me lo entretengáis Y no tenéis Muy claro Ustedes Vamos Toma Joder, puta Joder, vaya colazo Que me acaba de arreglar, tío Es que es imposible Con la vida que tenemos Es imposible, tíos He descubierto Bueno, es un punto débil Pero es que es imposible, tío Es que no tengo No tengo pociones Suficientes Otra armadura Venga Pero deja de darte La vuelta Hijo de puta Otra vez Darte la vuelta Venga Toma por culo Bueno, pues Me queda Lety Vivian Hostia Entonces que no me lo esperaba yo Le divinian cura Cago la hostia Y por qué no lo hace nunca Vamos Vamos, dale caña Que cura Que cura, que cura, eh Lo que pasa es que creo que supongo que será Alguno de estos poderes De tener todas las barras hasta arriba O algo así Es decir, que solamente lo podré hacer una vez A las patas A las patas A las patas Inquisidor Dale a las patas A las patas Vamos Aléjate de su cabeza Hijo de puta No, como te ponga Puta, tiene una pata Tiene una pata bastante jodida Con la madre Que lo parió No Solo lo puede hacer una vez Bueno, como fue bonito Mientras duró Si ese poder lo tuviese más veces Lo pudiese hacer más veces Si tendríamos alguna posibilidad Cuidado con la cola Es que es imposible, tío Mira Mira lo que le he quitado de vida Joder, otra vez, tío Me cago en la hostia puta Eso, eso, acércame a ti Que yo te pueda reacatera Puta Me cago en la hostia Deja de seguirme Deja de seguirme Venga Ponte armadura Pesado Que eres más pesado Me cago en la hostia Que bicho más pesado De verdad Que cosa más desesperante Me mata por desesperación O sea Porque es que Es que es horroroso, tío Es que no se puede Luchar contra un bicho así Que horroroso, tío Lo por desespero, trío Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ... Un saludo ¡Suscríbete! 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 No sé cómo lo he hecho. Me he debido de alejar lo suficiente del dragón para poder conseguir que se levanten los demás. Es que yo no le veo la baja. La vida no le veo baja. Es que no le veo como baja. Es que no baja. No, esto no baja. No paro de lanzarle cosas y esto no baja. Bueno, sí baja, sí baja. ¿Cómo que no? ¡Alejate, pero alejate, alejate, alejate! ¡No, tía! ¡No, tía! Esto va a durar más que la hora de la catedral. Tiene una cara. Estoy más tenso que todas las cosas de este mundo No, 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 no A mí no A mí no, cabrón Que esto quiera menos a mí A mí me deja Mira, mira Lo que le va a durar la vida a este tío, tío Joder, deja de soplar hacia ti, coño Cariñoso es el dragón, oye Demasiado cariñoso es Ya estamos también con las armaduritas, tío De verdad No te cansa de sacar armaduras, mi hermano No te cansa tú Es que no es lógico que un bicho tenga tantísimas armaduras Es que no puede ser en la vida Yo saqué tantísimas armaduras, tío Que cuando ya empiezo a hacerle daño Coger bicho era otra armadura Y otra armadura Y otra armadura Tío, de verdad No es lógico, tío No saben quién es el que te está haciendo daño, eh No tienen mucha idea de quién es el que te está haciendo daño No, 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 no ¡Se me deje! Cuando muera Cassandra tengo que empezar a huir otra vez No va a tardar mucho Cassandra No va a aguantar mucho Nivel 18 dice que tiene el dragón Qué gracioso y qué simpático El desarrollador del juego Que dice que tiene nivel 18, a ver ¿A quién quieres engañar? ¡Hostia! Joder De verdad Pesadilla, tío de dragón Tío, qué pesadilla No puedo contra él Si es que no puedo contra él Si es que es imposible Así es que ya ... Pesadilla, tío de Politbe Sí, ¿verdad? Tío deDI popped tu Tío de la Vida ¡Suscríbete al canal! Mierda, mierda, mierda Corre Tía, no me queda vida, tío Puto final del juego, de verdad Aguanta Cassandra, una mijita, mierda Aguanta un poquito, aguanta Joder Iba, aguanta Tu puto dragón cuando se pone a En plan cariñoso Aguanta Todo lo que podáis A tomar por culo Ya estoy otra vez solo con la arquera Aguanta un poco arquera Aguanta un poco aquí, vale Mierda Ya me dio Marreado Marreado Candela Ahora, 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 ahora Ya estamos otra vez con la armadura Dios, de verdad Que desesperación más grande Que llevo dos horas Dándole Y haciéndole daño Para nada Aguanta, aguanta, aguanta La pobre no, la pobre no aguanta ¿Cómo va a aguantar eso? Si es que eso no lo aguanta nadie, vamos Venga, venga Venga, vente para acá Vente para acá Vente para acá Mira hasta aquí Joder, tío Pero aguanta Pero déjame huir Me va de ho Y 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 él nota Pesadito es el dragón Macho Que pesadito Venga, chicos Otra oportunidad Otro asalto Otra vez Dando caña de nuevo Vamos a intentar quitarle la armadura Otra vez A este cabrón Y dura, y dura, y dura Como las pilas Dura C No, 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 no No Como me mata la maga Ya no tenemos nada que hacer Joder, macho, tío Venga 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 Poco a poco Me voy acercando a una mejita A ver si así Le voy haciendo daño Ahora, ahora El estoy haciendo daño Mira, tío Esa mierdecita de barra Que le queda Que es una mierdecita de barra Que es que no es nada Nos vamos a llevar De aquí hasta las seis De la tarde Pa' quitársela No jodas Hostia, que lo hemos derrotado, tío Si, lo hemos derrotado Pero no me deja guardar Pfff Carola, hostia ¿Por qué no me deja guardar, cabrón? Hostia ¿Por qué todavía queda conifeo? ¿Sin pociones? ¿Después de matar a un archidemonio Me tengo que enfrentar a este cabrón Sin pociones? Pero Ustedes no estáis buenos de la cabeza, ¿no? De verdad Pensáis que yo me había enfrentado A un tío Sin pociones Y que encima No voy a poder derrotar Oye, tío Oye, por lo menos Quitaré algo de vida, ¿no? Porque yo ya Hace como media hora ¡Ay! ¡Suministro! Las pociones Recuperadas Acabas de hacer un hombre Vayan avanzando Si le queda media vida Nada más Todavía, a ver Si tenéis que tomaros alguna poción Que yo estoy aquí Muy a gustito Tirando con el arco Desde lejos Vamos, después de haber derrotado Con archidemonio Me podríais haber dado 200.000 puntos de experiencia Por lo menos Vamos Venga Joder, después del archidemonio Esto me está resultando Hasta fácil Lo que yo le he ligado Fácil No te muevas Pucho, chaval ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo le estoy dando Para elante Toda esta parte de aquí Aquí hay una escena ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo siento No es Inquisitor ¿O te hemos ganado? Hostia que hemos ganado Espérate que todavía no me lo creo O si no cargas esta parte me suda el carajo porque hemos ganado tío Agüita Si, hemos ganado Escena de júbilo de la peña Bien Intenta dejarlo me voy a rengar Si se cae que se caiga Si se cae que se caiga Si se caiga Si se caiga Si se caiga Si se caiga Esto es muy raro Bueno se ha caído Bueno No pasa nada Me la trae al pairo Vale, lo que quedaría por ver O lo que os ha faltado por ver Es que Solas se va Se marcha del grupo Esto si lo hace por Por leerlo en foros y tal Solas se marcha Y nos deja allí tirar Vale, y luego hay una escenilla más final con todo el grupo ¿No? Pero ya está No hay nada más ¿Vale? Esta parte de que Solas se va Es un DLC Que yo no tengo ¿Vale? Es un DLC de inquisitio Que yo no tengo Y bueno, depende si tomo la decisión de seguirlo o no Pues comienza el DLC Como yo no tengo el DLC Se ve una escena final Los créditos Y se acabó Eso es lo que os quedaría por ver Yo creo que si he visto el final en Youtube Como pensaba que no iba a tener narices de verlo aquí Pues si lo he visto Pero vamos, lo que queda es eso La conversación El final de la conversación Que ya prácticamente estaba terminada Los créditos Y se acabó O sea No sé Hemos terminado El inquisitio Un juego que está roto, no Destrozado O sea, este juego es que no vale una puta mierda Yo lo siento mucho Pero es que es así El juego lo están vendiendo Cuatro años después Muy mal En el Windows 10 Funciona de puta pena Se cae Se rompe No vale Es que no vale Crashea constantemente Y es un juego Original 100% Porque muchos Me habían comentado No, es que se te crashea porque es pirata No Es original Y podéis meterlos en foros de EA Para comprobar Que le pasa A muchísimos usuarios Una empresa Del tamaño Y del volumen De negocios De Electronic Arts Debería de tener Juegos de más calidad En el mercado Aunque sean viejos Pero de más calidad Yo me soy por satisfecho Porque hemos terminado la serie Y esto se ha acabado aquí Y por fin me puedo librar De esta pesadilla Con la que llevo seis meses intentando pasar Así que Bueno, espero que Por lo menos Veáis que cumplo lo que dije Dije que me he intentado pasarme No me lo ha pasado Y que al menos Hayáis visto Hayáis disfrutado Viéndome a mi sufrir Matando al archidemonio Esto se acaba aquí Y bueno pues Otro juego ocupará su lugar Gracias a todos Y adiós Hasta pronto La cuestión La cuestión La cuestión La cuestión La cuestión Esa es que El El